Hola, 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 alegría, ¿cómo están amigos? Muy buenos días, día sábado, con todas las ganas comenzando un nuevo capítulo de La Ruta de la Feria, desde la Feria Pedro Aguirre Cerda, con todo el optimismo, con toda la alegría, estamos de vacaciones, y quien está de vacaciones, pero nos está acompañando también el día de hoy es Juan Paulo Angulo, ¿cómo estás señor? Muy buenos días. Así es, un saludo especial a todos, hola, 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 amiguitos. Primero que nada quiero saludar a toda la gente, no alcancé a estar durante año nuevo, así que espero que sea un buen año para todos los seguidores de La Ruta de la Feria, para nosotros también, y para toda la genera de la Feria, tanto Pedro Aguirre Cerda como Feria Arraue. Segundo, hay que tener cuidado con la camioneta que va a ir procediendo. Tercero. Es que la camioneta va siendo empujada por un carrito, por ese caso, porque quedó en pano. Mira, ahí está. Empújela nomás, porque como quedó en pano, tírala nomás, tírala nomás. Eso, muy bien. Ahí está. Ahí está. Tít, 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 tít. Y tercero, y por último también, bueno, en algunos momentos estoy, en otros no, la otra semana voy a viajar, no voy a poder estar, pero siempre intento estar, y lo otro también quiero darle espacio a gente joven, por eso quiero agradecer a quienes estuvieron, al poder femenino, a Jake Arrocio, gente que se está puliendo en este tema, entonces hay que darle alguna oportunidad. Y comenzamos de inmediato con mucha alegría y felicidad a esta Ruta de la Feria. Ahí está, ahí está. Vi Poré, nuestro auspiciador de esta temporada de La Ruta de la Feria, es con esta versión sublime, que es una versión suave, pero no la más suave, tampoco es la más fuerte, es intermedia. ¿Cómo se llama usted? Luisa Rivera. Luisa, ¿dónde viene Luisa? Vengo de acá a la Feria. ¿Pero de dónde viene? ¿De aquí vosotros no? ¿Quiere una hierba? ¿Pero estamos conversando primero? ¿Cómo? O sea, comíamos un copete primero. ¿Cuánto pagaría usted? No, no se preocupe, porque es gratis, ¿su nombre? Nancy Muñoz. ¿De dónde viene Nancy? De aquí, de Antonio Vara. De Antonio Vara. ¿Qué viene a comprar a la Feria? No, yo vengo a trabajar y a comprar. ¿Viene a trabajar y a comprar? Sí. ¿Y viene acompañada aquí una amiga? Sí. ¿Son buenas para conversar ustedes o no? Obvio, obvio. ¿Sí? Sí. ¿Matera? Todo el rato, sí. Compártanla. Sublime le regala Piporé, una hierbita para usted, para que la compartan durante todas las jornadas y que estén vendiendo, conviendo en la tarde, pelen a todo el mundo, a nosotros también por lo pesado que somos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien. Cuídense mucho. Viste, así comenzamos a regalar. Suelta, la hierba. Para ustedes. Juan Pablo, ¿recorramos? De inmediato Lilian Leal nos manda saludos desde Puerto Montt, saluda a la gente de Puerto Montt, la capital de la región de Los Lagos y también el mensaje de siempre, ahora puedes apoyarnos enviando estrellas, las estrellas nos ayudan a ganar dinero para seguir quedando contenido, así que manda estrellas porque aquí ya tienes dos, necesitamos por lo menos 100. Juan Pablo, mira, fin de semana la costa, avancemos nueva, la costa va a estar súper soleada, las playas de Los Lagos también. Oye, saluda a Bernardo Huesca, también hay quien nos saluda. Perfecto. ¿Ya? Y yo creo que podríamos buscar y hacer alguna consulta de productos que nos vayan consultando, por ejemplo, a hablar de las sandías para ir para la playa. Muy buena idea. Las papas, veamos cómo está. Muy buen. Un menú especial que podamos sacar para el fin de semana. Sí, claro. Quienes van a ir a la playa. Sí. Y noticiosamente hablando, durante las 4 a las 4 de la mañana hoy día hubo un accidente de tránsito. Ya. En Rodríguez con Maquena, no, no me acuerdo exactamente el accidente. Ya. Te confirmo al tiro. Hubo un accidente de tránsito a las 4 de la mañana. Ya. Aproximadamente que fue en Cochrane con Maquena. Dos vehículos particulares, uno de los choferes se dio a la fuga, es parte de la información que manejamos. Ya. Y ahora a las 8 y media, 8 y cuarto de la mañana hubo otro accidente de dos vehículos particulares de alto impacto entre dos vehículos particulares, cuatro lesionados, todos atendidos, nada grave, llevados al hospital por persona alzamos, atendidos por bomberos en el accidente y la transmisión la pueden ver en la anterior a esta. Ahí está la transmisión del accidente, por si acaso. Mucho cuidado entonces a la gente que conduce. Oye, Lilia Leal le manda saludos a la pescadería Angelito. Así que si pasamos por ahí, Lilia Leal le manda saludos. Mira, papitas nuevas. Dos tipos de papas, la blanca y la roja. Aluca al kilo. ¿Las dos? Cualquiera de las dos, sí, sí. Ah, perfecto. Tenemos tamaño. Mira, no, entonces, ahí está, ahí está. Un buen tamaño, ¿verdad? Sí, papas fritas. Para papas fritas. Para la playa. Y tenemos la papita roja también. Ahora, yo sé que hay una papa que sirve más para la frita y otra papa que es más para el puré, por la cantidad de agua que tiene. Ahora, ¿cuál de las dos es? Vamos a preguntar al libro porque no me acuerdo. Qué buena, no cachaba. Me parece que es la papa frita. Yo tú lo que me pasaba, no me lo sé a frita. Amigos, si te puedo hacer una consulta. La papa roja es la para la frita, ¿cierto? Y la blanca para... Las dos, sí, las dos. ¿Sí? Son de las dos papas. Ah, son firmes las dos. Las dos firmes, para mayo, para todo. Porque la para el puré es otra. Las dos son de la frita. ¿También sirven? Es para la zona, es para la zona, es para la zona. Ah, mira. ¿Viste? Ahí está. Las dos. Pero las dos. Es para las dos. Sí, hombre. La papa de las zonas es buena. Ay, Dios, no. Mira. Platanito de postre para llevar a la playa, para los niños, para bajar a la playa. Las naranjas. Sí, y las naranjas. ¿Cómo tenemos los plátanos, amigos? 1.500. 1.500 los plátanos. ¿Y la naranja? Igual. Igual. ¿Eh? Para llevar a la playa espectacular. 1.500 y 1.500. Oye, saludos también a Víctor Hugo. Hola, un abrazo para todos ustedes desde Puente Alto. Desde Puente Alto. Puente Alto, Soña Muñoz, buenos días, don Álvaro y mi ídolo, don Juan Pablo. Qué ídolo que tiene, ah, tiene que tener cuidado con los ídolos que tiene. Oye, Puente Alto, este domingo Español de Son nos juega contra Puente Alto a las 7 y media de la tarde, acá en el Monumental, el segundo partido de la Liga Nacional, porque hoy día juega contra Esportiva Italiana, equipo nuevo que llega a la Liga, en reemplazo de San Fernando Tinguiririca, y el domingo, entonces, ante San Fernando. Vamos a estar haciendo el pre y post partido para que te conectes, si quieres, amigo mío. Perdón, ¿qué juega? ¿Juega en la Liga? Liga Nacional, comienza... Ayer comenzó la Liga Nacional. Ah, ok. Hoy día comienza Español acá de local en Osorno. Ya, perfecto. Buscando subir más arriba la temporada pasada, llegó a la octava de final. Ahí está, mira, ahí va a pasar la relación. Zapallito, 1.500 pesos el zapallo. Ah, sí, tenés razón, aquí está. Ahí está. Mirá, el brócoli está increíble. Mira, hoy se ve rico. Cuando aquí, todos estos están cerraditos. Ah, mira, no tenía... Eso es un brócoli fresco. Ya. Ahí tú te das cuenta. Después empiezan a semillar, y después ya tú le haces así, y parecía que estuviera botando todas las semillas. Ya, ya, ya. Haz dos lucas el brócoli por acá. Mira. Tortillita, rascollo, mira. Oh, qué rico. ¿Cómo estás joven? Bien. ¿Cómo te llamas? Dilan. Dilan. ¿Qué andas comprando, Dilan? Nada, ando con mi abuelita. ¿Y qué andas comprando tu abuelita? Cosas para comer. Cosas para comer, ¿viste? Preciso, conciso. ¿Qué andas comprando tu abuelita? Abuelita. ¿De su nieto, por? Bien. ¿Qué andas comprando? Qué bueno. ¿Qué andas comprando? Las verduras. Las verduras. Sí. ¿Cuál es la verdura preferida del nieto, del Dilan? O el mañocito. Más o menos no me puedo comer verduras. Más o menos no me puedo comer. ¿Cuál verdura no comes? ¿Te gusta el coliflor? No. ¿Coliflor? No lo probo. Tampoco. No, tampoco. ¿Tampoco la betarraga? Tampoco. ¿La zanahoria? Tampoco. ¿Tomate sí? Tampoco. Tampoco. No, no, no. No eres mañoso. Maravilloso, amigo. Es lo que te había sufrido. Me he regolido para comer. Para nada. ¿A cómo tiene la tortilla de campeón? A Luquita. A Luquita. A Luquita de mil. Ahí va a ver. Oye, pero te cambiaste de rubro. No, no, de todos. Ahí tenemos igual más cosita vida. Perfecto. Porque las tortillas son tuyas. Vivo. ¿Viste? Y ahí está llevando las flores. Oye, si es tesada. Sí, a ver, comenzamos súper bien, ¿eh? Están a Luquita, fresquita. A Luquita. Sí, están en ese como el de las seis a la media. Mira, ¿viste? Mira, ¿eh? No se alcanza a acostar el hombre cuando se levanta para hacerla. Ya, caliente la nena. Tiqui-taca. Eso. Tiqui-taca. Fantástico. Muchas gracias, campeones. Oye, saludos a Verónica Asenjo. Dice, buenos días. Se ve rico todo. Saludos, chiquillos. Los saludos desde la población Bernardo Quiguin. Bechito, bechito. Y mira, Raquel Herrera pone buen día. Lindo su reportaje. María Vega pone ahí una carita sonriente. Y bueno, Víctor Hugo también que ahí nos saludaba desde Puente Alto. Oye, si no alcanzo a leer todos los... O me pasa uno que a veces pasa muy rápido. Porque ya estamos en más de 100 personas, 165. Lo escriben de nuevo nomás, ¿eh? Por si acaso. Cuidado, Juan Pablo. Solo córrete un poquito que te van a empujar también a ti. Si te quedaste en pana, te van a venir a empujar. Permiso, dejen correr, dejen correr, por favor, por favor. Ahí está, por favor, joven. Saluda. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Saluda a toda la gente de la feria aquí. Eso, viste. Oye. Pasó el camión todo, para mí. Juan Pablo, ¿sabes qué? Me quiero detener un segundo porque quiero agradecer a todos ustedes que nos siguen en la cuenta de Instagram, PaisLogo.cl. Hace dos días atrás llegamos a conocer la cantidad de personas que nos siguen también en la cuenta de Instagram porque eso hace que muchas más personas se informen con nosotros, disfruten nuestra forma de entregar las noticias precisas, real y con información concreta. ¿Cuenta de PaisLogo o cuenta de la feria? La cuenta de PaisLogo de Instagram, PaisLogo.cl, llegó a 10.000. Ya estamos con 10.150. Pero si ustedes están en Facebook y tienen una cuenta de Instagram, también síganos por allá porque vamos informando también en Amor. Pinche tono. Oye, Elvia, Catrián, saludos desde Temuco. Sandra, Angélica Yesco de Buenos Días, Alvarito dice. Buenos días. Buenos días, chiquillos. Me encanta ver los que tengo en los días. Muchas gracias. Patrizia, o Enel dice, saludos desde Puerto Octavio. Mucha suerte. Eso. A los colegas feriantes, esos son niños. Oye, me llamaba la atención ese. ¿Tú más cuota? Sí, a ver, mira. ¿La cabecita? La cabecita, eh. Ah, tiene un botón. No, no, tiene un sensor. Así, no. A ver. Mira, genial. Y voy a la tiquita, mira la cola. A ver, dice. Ah, ja, 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 ja. ¿Y eso cuánto están? Esta está la 15. Mira, 15. A 20. Oye, mira, y la señorita ahí, ¿qué le dijo? Nunca pensó salir a la tele. Ahí, mando un saludito. Ahí está. Ese también es parte. La trajeron también. Ah, eso es un saludo. Juan Pablo, ¿sabes quién es la amiga que nos está diciendo que está en Puerto Octavio? Saludos desde allá. Ya. El día jueves estuvimos en Puerto Octavio entrevistando a los actores que están grabando la nueva tele de El Mega. Oh, mira. Así que pueden ver todas las entrevistas en Facebook y en el Instagram también ahí está la Paula Volpato. ¿Qué onda perdió? ¿Desde cuándo están grabando una tele serie ya? Hace como un mes comenzaron a grabar. Mira qué bien, bien por Puerto Octavio. Al sur del corazón se llama la novela de El Mega. Quizá en marzo o abril por ahí. Está comenzando recién. Están comenzando recién a grabar, sí. Ah, mira, bien por Puerto Octavio. Oye, Soledad, troquean un saludo para ustedes en especial y que le vaya bien a mi hija Lorena que anda vendiendo la feria con mi bebé Basti, ayudando a su madre. Eso. Y Marisoto, me encanta ver Feria de Osorno, me trae recuerdos cuando iba para allá. Y Marisoto, saludo desde Puerto Montt. Ah, desde Puerto Montt, perdón, ella no dice. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerecita de la zona. ¿A cómo el kilo, campeón? A Luquita. A Luquita. Mira, Luquita, buenísimo. Esto es como, no es corazón de paloma, esto es como corazón de pollito. Lo voy a decir, ¿verdad? Es un corazón chiquitito. Chiquitito, chiquitito. ¿A cómo tenemos los catutos? A Luquita. A Luquita también, mira. Y vienen cinco catutos grandecitos. El tostadito con mantequilla y miel. ¿Para que los lleve a la playa si ya se va? O a marjar. Pero, por supuesto, una bolsa, en vez de una bolsa llena de pan, vengan a comprar sus catutos acá. ¿Viste? Pienso, pienso yo. Frambuesa. ¿A cómo? 1500. 1500 el pote. ¿Viste? Para el postre en la playa. Para el postre en la playa, sí. O para comerla así, no. O para la noche con un vinito. ¡Oh! Mejor todavía. Mejor todavía. Ambas opciones. Hola, hola, ¿cómo estás? Mira, tenemos poroto, este es poroto verde de la zona, ¿ah? ¿Ya? Sí. ¿Qué precio tiene? ¿A qué precio tiene? 4.000. 4.000 pesos al kilo, mira. 4.000 pesos al kilito de puerto verde de la zona. Y al lado, tenemos arvejitas. Aquí están. ¿Esta es de acá? ¿Cuál? Esa. A 1500 el kilo. A 1500 el kilo. Esa. ¿Limpia o en vaina? 4.000 el kilo. 4.000 el kilo de la arveja. Pero limpia así. Limpia, perfecto, ya. 4.000 el kilo y 1500 en vaina. Ah, muy bien. Perfecto. Sí, pues bien, maravilloso. Choclo. Tenemos choclo, un choclito rico a la parrilla. O en agüita con un poquito de mantequilla. O con una laminita de queso encima. Con un trajita que amuda. ¿A cómo los choclos? A 701 y 10 por 2.000. 3 por 2.000. Genial. 3 por 2.000. 3 por 2.000. Ahí te ahorraí. 700 pesos. 700 pesos cada uno, 3 por 2.000. Oye, saludos también a Alfredo Alvarado Chacón, que dice que nos saluda desde Arica y en febrero va a estar por acá, dice. Pero ojalá que nos veamos, amigos. Sí, pues, ¿por qué no? Ven a la fera en los días sábados. En la paca, aquí comenzamos a las 9 de la mañana. Traiga unas moneditas y nos invita ahí un ceviche. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, gracias. Para su cumpleaños y para las votaciones, saludos. Ya, vos, saludos. Oye, Alfredo Alvarado. Me están, me están. ¿Saludas? ¿Es verdad? Yo iba caminando, te vi y no, no, no me saludas. ¿Yo no te vi y no te saludé? Ah, por lo bajo debe ser. Pasé para arriba. ¿Uy, dónde estás con Pablo? Oye, Alfredo Alvarado Chacón dice saludos a mi mamá, Patricia Chacón, saludos. Saludos para Patricia también. Salud italiano, mira. Dos por mil. Dos por mil, los huevos italianos, pase los rellenitos. Una salaza italiana rallado crudo. Ah, no, no, pero rellenos, sí. O rallado crudo, lo mezclas con unos huevitos y te hace una tortilla. Oye, una buena opción también. Una consulta, tú ya lo había hecho. No sé si te recuerdo, yo tengo muy mala memoria, no me recuerdo, pero... Lo sé, ¿qué pasó? Chilelo Hidalgo dice consulte el precio de las papas, por favor, ¿te acuerdas? Mil pesos al kilo. Mil pesos al kilo, ya. Hemos visitado cuatro locales y ya están aún a mil pesos al kilo. Ah, ya, perfecto. Pero puede ser que pillemos una oferta. ¿Por qué no? Uno nunca sabe. Por ejemplo, por aquí, también. Mil pesos al kilo, ¿viste? Respondiendo. Oh, que son más rápidos. Es un kilo chiquito, ¿viste? Papas grandes a mil pesos, pero el kilo chiquito. Deja de acercar para que veas bien ahí. Ahí está, mira, ahí. Ahí dice el kilo, por si acaso, ¿ya? Para que sepan. No los kilos. ¿Zapadito picado, cómo? A mil doscientos los bolsitos. Mil doscientos pesos la bolsita. Mira, cualquiera. De arvejita, de mixto, ahí con zanahoria, por otro verde, choclito, zapad italiano tiene también. Mira, qué genial. O una sopita. Sí, ahí tiene ahí un tuto de pollo, un huesito de vacuno y santo remedio. Súper bien. ¿Quiénes no van a ir a la playa, por ejemplo, al mar, este fin de semana, les parece almorzar hoy día un pescadito rico, un maricadito, algo por el estilo? ¿Cierto que sí? Sí. Buena opción. Siempre. Un curantito. Siempre una buena opción. ¿Vamos a la pescaría, entonces? ¿Los invito? ¿Vamos, Juan Pablo? Y entro, aprovecho de saludar a Aarón Solís, que nos manda saludos a Lorena Vera, mando saludos también a Mario Levos, que dice, hola, Chile. Y Marcela Andrade dice, debería haber una feria solo para campesinos y no para los revendedores. Según lo que opina ella también. Entre otros, que ya se me fue, pero entre otros... Entre otros comentarios. Entre otros comentarios. ¿Cierto? Entre otros comentarios. Mira, vamos a hablar. Mira, aquí tenemos un tipito, un... ¿Nos cambiaron? Ah, por allá está. Yo decía, nos cambiaron a la cocinera acá. Pero acá tenemos otra amiga. ¿Cómo estás, amiga? Hola, bien. ¿Tu nombre? Los peces de los ceviches. ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Ceviches, salmón, veo, por acá? ¿Qué más tenemos? Chorito, puré. ¿Y a cómo? Igual a 2.500. Igual a 2.500. Y uno le coloca el cilantro, el limoncito, la cebolla, el limoncito. Al gusto de uno. Sí. Los de salmón están aliñados. Los de salmón están aliñados. Perfecto. ¿Y qué tenemos acá al lado? ¿Qué viene? Vamos a hacer merluza frita. Ah, la merluza frita. Mira, a ver. Mira, algo está hirviendo acá adentro. A ver, vamos a mostrar las merluzas que están ya hirviendo. ¿Las merluzas? ¿Está caliente? Bien, me imaginé que está caliente. Me quemé. Me dicen que son unas merluzas nuevas de la temporada, que salen solamente acá en la zona. Mira, mira las merluzas, amigas. Mira, ahí están. ¡Ándale! Mira, ahí están son melusitas. No quiero hacer aguafiestas, pero parecen huevos. Pero parecen, no. ¿A qué están las merluzas? ¿De las 10 en adelante? ¿De las 10 en adelante? ¿De las 10 en adelante? Las 9 y cuarto. Ah, no, 9 y media, por ahí un cuarto para las 10. ¿Valor? ¿3.000 la porción? ¿Vamos a tener pastel de choclo igual? ¿A cómo? A 3.000 y a 5.000 el potecito grande y el más pequeño a 3.000. Mira, ¿viste? Genial. Cosa picada, huevitos. Perfecto, ¿viste? Listo el almuerzo. Delicioso. Por tres luquitas te llevo un pastel de choclo o una merluza frita. Oye, Sonia Muñoz también ahí les manda agradecimiento a ustedes porque dice, bueno, obviamente a País Lobo, porque dice quiero agradecer a País Lobo. El otro día les hice una consulta por interno y yo estuve de respuesta inmediatamente. Y esas cosas se agradecen y se destacan. Y Mario Leo nos dice, les felicito por este bonito trabajo que están haciendo. Muchachos, gracias a todos. Ya hay varias gente ahí. Hola, acá en la placita están 2 kilos por mil. Yo estoy vendiendo por de segunda mano, nos dice ahí Alias de Valesca. Saludos a todas, a harta gente conectada. Ya prácticamente estamos los 200 conectados solamente. Mira. Si nos demoramos un poquitito en responder los mensajes por interno es porque estamos haciendo las notas. Entonces apenas podemos, tratamos de responder todos los mensajes. Así que muchas gracias por eso. Esto es muy similar a mi lectura, por ejemplo, de los comentarios que a veces pasan muy rápido. A mí nosotros de repente se está trabajando en notas o de repente hay más de un comentario. Por eso hay ciertas demoras. Bueno, buenos días a todos desde Calama, nos dicen Marta Pastel. Marta, Martita, te estábamos echando de menos, Martita. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Calama? ¿Cómo está el clima para allá? Me imagino que está lloviendo en este verano. Está frío. Está frío. Amigazo, ¿cómo está? Venga para acá, acompáñeme. ¿Cómo estás? Bien ustedes. Bien también. ¿Qué tenemos el día de hoy acá en la feria en tu puesto aquí del Chocón? Merluza, salmón, marisco, jaiba. ¿Eso es merluza? Es merluza. ¿A cómo? Tengo 5.000 enteras y 6.000 así por kilo filetear. Mira, filetear ahí, 6.000 y 5.000 enteras. ¿Y le pongo a merluza esta semana? Sí, yo debo decir que ayer anduve por la costa. ¿Ya? Y no ha salido ni merluza ni sierra en los últimos días. Tan escondía. El viento sur. El viento sur. Y el calor hace mucho calor. ¿Se fueron de vacaciones también? Mira. ¿A cómo? A 2.000. Oye, pedazo de picoroco. ¿Qué pedazo? ¿Nunca había visto un picoroco tan grande? A dos luquitas. Oye, tremendo picoroco. Te volviste loco. ¿A dos luca? A dos luca. A dos luca. A dos luca. Es grande, sí. Pero grande. Pero grande, eso. La jaiba. Aquí en el puesto 27 el picoroco grande. La jaibita. Sí, a 3.000 la unidad. Mira. Están cosidos, güey. Uy, qué rica. Ahí se salieron junto a la carretera. Están dos que eran cosidos. Están como el conductor del programa. 10.000 el kilo de salmón. Juan Pablo, ¿qué dijiste? No, están como el conductor del programa. Mira, están cosidos. Ah, sí. Camarógrafo. Uy, el camarógrafo. El pulso. Si no es para el estabilizado. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Está clarito. Oye, ¿y por allá tenemos ahumadito? Sí, salmón o guapo. Oh, qué rico, mira. ¿A cómo? A 13.000 el kilo. Mira, ¿sabes qué? Un salmón o guapo llevarlo para la playa también. Sí, po. O para el lugar de vacaciones, para la cabaña. A lo mejor están por ahí paseando. No, nunca están. O de regalo, porque uno va a vacacionar a otra parte. Uy, lo malo. Le van a prestar alojamiento. Sí, sí. Le llevo un salmón o guapo regalo. Perfecto. ¿Ah, cómo están los mariquitos? A 2.000 el kilo, parejito. ¿A 2.000 el kilo? Sí. ¿Mira, viste? Mira. Un pulantito también. Buenísima. Buenísima emoción. Mira, vamos a saltar a la vereda del frente, Juan Pablo, porque ahí la señora nos está esperando. Muchas gracias, Opi. La señora nos está esperando ahí con... Ah, muchas gracias, muy amable. ...con su amiguito aquí. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Qué bueno. Cuéntenos, ¿qué tenemos el día de hoy para ofrecer aquí en sus puestitos frente a la pescadaria? Cibulet, cilantro, rejas, habas, miel, pasta de aquí, pasta de aquí, limones. Cibuleta, ¿a cómo? A 800 y a 1.500 los paquetes grandes. ¿El cilantro? A 500. A 500. ¿La haba que están... La haba, a ver, 4.000 el kilo, 2.000 el medio. 4.000 pesos el kilo de haba, mira, limpiecita, buena opción. La pasta de aquí está 2.500. ¿La miel, a cómo la tiene? A ver, 5.000 el kilo, miel de ulma. Miel de ulma, 5.000 el peso, 5.000 pesos el kilo. Mira, compadre, la miel, la líquida es más fresca que la amarilla porque la amarilla está solidificada. Ah, perfecto. Y insisto, siempre lo digo, cuando la miel se solidifica es porque es pura. Esa es la diferencia en el color. Correcto. Y cuando la miel se solidifica, cuando logra tener textura dura, firme, es porque es miel pura, sin aditivos, sin agua adicionada, sin azúcar adicionada. ¿Ya? Para que lo tenga super... ¿Y el queso, cómo lo tiene? A 7.200 el kilo. 7.200 pesos el kilo. Fantástico, tía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Igualmente. Maravilloso. Oye, tenemos hartos comentarios, ¿ah? Dice, somos Lota del Mundo, saludos cordiales, colegas, se aprecia. ¿Qué más viajaremos al sur de vacaciones? ¿Alguna recomendación? Oye, saludos, si vienen para acá y están por acá por los hornos, vengan ahí y echamos detalle un ratito, ¿ah? Respondiendo esa pregunta, el mejor ceviche del sur, si es en feria, la verdad que yo no les puedo recomendar así como, este es el mejor. Pruebenlo todo. Porque va a depender de los gustos de cada uno. Hay unos que son un poquito más ácidos, otros que son un poquito más líquidos. Sí, pruébenlo. Sí, pruébenlo todo. Si, por dos, loquita, Luca. Una cosa sí es segura. ¿Qué cosa? Lo que prueben va a ser... Mira, tenemos reineta acá, que este es un pescadito que no sale acá en la zona, pero es muy rico, fácil de limpiar y viene como con las cuatro porciones justo porque viene así como dividido por dentro. ¿A cómo le tiene? A 5.000 el kilo. 5.000 pesitos el kilo. ¿El salmón? A 10.000 el kilo. ¿Y el salmón no más? A 12.000 el kilo. Perfecto. Mira, ahí tenemos otro salmón. Perfecto. Otro valor de salmón. Perfecto. A 12.000, un buen precio. ¿Esto es tan grande? ¿Qué estoy mirando? No, ¿qué es eso? Eso es salmón. Ah, salmón. Mira, genial. Sí, mira. Por acá nos estaban preguntando por ceviche. Mira, acá tenemos... Aquí tenemos variedad de ceviche. Oh, mira, mira, ¿qué tiene? Mira ese salmón con camarón y palta. Ahí está, mire. El medio plato. Ese no alcancé a llegar a la playa en todo caso, le digo al tiro. Se come camino a la playa. Y si van con Juan Pablo, tienen que comprarle tres. Cuatro, cuatro. Cuatro. Mira, tenemos con pure, tenemos con picoroco, tenemos sustito de marijo, tenemos de pulpo, de merluza, de merluza con salmón, de salmón con choclo, palta y cebolla morada. Mira, ahí nos estaban preguntando por eso. Solo salmón. Solo salmón. Con palta. Solo salmón. Solo salmón. Sin palta. Salmón. Y por acá repetimos. ¿Cómo estás, Che? Bien. Mira, qué espectacular. Bien, gracias. Bien, bien. Oye, ¿estás? ¿Quieres venir a trabajar con nosotros? Sí, me voy a poner a vender acá. Claro. Ya, sí, sí. Cuando salgas de vacaciones, Che, te vayas para tu tierra y de una vueltecita, yo me quedo a cargo del negocio. Listo. Yo quedo así. Y me tendría que quedar. Yo no me, porque si quedas Juan Pablo, perdemos. Nos vamos para atrás. ¿Y se nos comería todo? Uno para mí, uno para vender. Uno para mí, uno para vender. Oye, ¿siguen a 2,500? A 2,500 y a 3,000 únicamente el con picoroco y el con camarón. Perfecto. Mira, ahí está. Oye, Lila, Lila Bravo dice los mejores, los del Che. Y nada, nada, el de Aguilar, saludo al Che también, ahí dice. Eso es. Así que ahí tenés. Mucho saludo. Éxale. Gracias, Che. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos avanzando. Gracias, Che. Chao. ¿Cómo está la familia por acá? ¿Cómo está, joven? Está muy bueno. ¿Está bueno, Caldito? Saludo a los discretos. ¿A los discretos? Sí. Bien. Somos súper discretos. Tomando Caldillo en la feria y salimos en la tele. ¿Está bueno Caldillo, no? Muy bien. Yo no lo pruebo. Yo no lo pruebo, a ver. Con cuidado, debe estar caliente. Está rico. ¿Está bueno? Qué delicioso. Oye, Caldillo de curanto con un milcado. Oh, qué sacurado. Es de salida, campeón, ¿eh? Sí, exactamente. ¿Dónde compró el milcado? Aquí al frente. Ah, mira, vamos a ver cómo están los milcaos. A 500 pesos están los milcaos. A 500 pesos los milcaos. Oye, Juan Pablo, dime. Más luego, ahí cuando... Muchas gracias a ti. Cuando preguntemos por los... Por los calditos, dice Carina Caravante que le dé saludos para mi abuela de su nieto Agustín a la señora de los calditos. ¿Tú tienes un nieto que se llama Agustín? Sí. Te manda saludos. Te está mandando saludos en este momento. Acaba de escribir en la pantalla un mensaje tu nieto. Mi corazón, que lo quiero mucho, mi hijito. Dice que le llevo un regalo. Oh, ya, le voy a llevar un regalito. Se lo dice. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene ocho añitos. Ocho añitos. No, no, si me ve ahí. Ah, sí te ve. Sí, te ve. Sí, ve. Me ve, me dice, mamita, yo te veo todos los... Deja, lo que te pasan a entrevistar, sí. Oye, curantito, ¿cómo lo tienes? A cuatro, como siempre. ¿A cuatro loquitas? A cuatro loquitas, como siempre. Espectacular. Y su caldito a 500. Maravilloso. Muchas gracias, tía. Y ahí disfruta su nieto cuando llegue a casa en la tarde, para que tomen una oncecita juntos. Juan Pablo, mira, ven para acá. Oye, Carlos Reyes dice que está en la entrada sur del Cruze Lynch. Saluda, entonces, esperemos que lo haya súper bien en la entrada sur del Cruze Lynch. Ahí lo saludaremos, no sé si ahora... Salimos a la luz de nuevo. No sé cómo vamos en el tiempo. Sí, estamos bien en el tiempo. Ah, ya, perfecto. Seguimos estando en el 2022. Cambio, ha sido un cambio. Aún no lo podemos lograr. Pero estamos trabajando para eso. Mira, una sopa mañanera de cochayudo con harto cilantro y cebolla lejos, el mejor aperitivo de nuestra zona. Mira, cuando vayamos lo podemos probar. Es por kilo. Acá todo lo venden por kilo o por unidad. Ya. Por ejemplo, los jureles, cuando hay jureles en temporada, por ejemplo, dan 3 por 5 mil pesos. Porque es jureles que son más chiquititos, más grandes, entonces, ya, los dan por unidad. Las javies y tipo de cosas también son por unidades. Pero, en general, los pescados acá, o por trozos también puede ser. Pero es una feria de Raui, principalmente, venden el salmón por trozos tipo medallones. También es por kilo, pero vienen trozos. No sé si se entiende un poco. Sí, no. El precio final es por kilo. Al menos yo lo entendí. Pero te puede comprar varios trozos. Oye, sí, hemos tenido cuidado atrás. Mira, va pasando una señora atrás. Sí, hemos tenido algunos temas, algunos pequeños problemas, porque Nel de Aguilar nos dice que se queda pegado, efectivamente. Pero no nos hemos detenido mucho, porque se queda pegado por unos instantes. Y luego vuelve nuevamente rápido. En la pasada vez por el techo. Pero sí, hemos tenido algunas situaciones donde se ha quedado pegado. Avancemos entonces. Vamos. Para ver qué es lo que podemos encontrar por acá. Mira, hace rato, hace rato que no va. Estuvo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaban preguntando cómo estaba su cumpleaños. Mira, aquí tenemos... ¡Sobreviviste! Sobreviviste. Antebrazo de reina. Mira. ¿Viste? Mira, ve. Acá tenemos el brazo de reina. Sí. Mirá. Oye, el relleno. Sí. Ahora que se nos acerca el 18, tenemos Jarasca. Yo estoy preocupado, porque el 18 ya se nos viene. Y también tenemos disquitos de merengue. Mira, Halloween, Halloween se nos viene también. Y los valores, cuando vengan a ustedes lo pregunten, porque no hay nadie que los esté vendiendo. Perdón. No, no hay problema. Betarraga, zapatita. Mira. Mira el tamaño, Juan Pablo, ahí, de los pepinos de Alaska. ¿A cómo tienen los de Alaska? ¿Eso? Sí. A Luca. Mira, a Luca el pepino de Alaska. Mira. Y el pepino tradicional, dos por mil tradicional, mira. Dos por mil esto. Y dos por... ¡Uy! Dos por mil los chocos. Esta oferta, ¿eh? Mira. Dos por mil. Mira, 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 mira. Dos por mil. Mira, mira, mira. Aquí está la oferta. Mira. Dos chocitos por Luca. ¿A cómo el por otro granado? Dos quinientos. Dos quinientos. El por otro granado con choclitos de la zona. ¡Uy! El plato así. Sí. Papas de la zona blanca y roja. ¿A cómo la papa? Luquita nomás. Luquita. ¿Y la lechuga? A Luca, todas a Luca. Todas a Luca. ¿Y los rabanitos? Rabanitos a mil igual. A mil también. Oye, ¿todas a Luca? El local de la Luca acá, entonces. Los locales que vi antes. Mira, toda a Luca. Salza parrilla. Por acá. Voy para allá. ¿A cómo es la salza parrilla, tía? O tío. Un momento. El kilo a tres mil y dos. ¿Tuyo o tuyo? ¿De quién es? Mío. ¿Tuyo? Ah. ¿Has cinco luces kilos? Tres mil y dos por cinco. ¿Tres mil el kilo? ¿Y dos por cinco? Y dos por cinco. Oye, ¿cómo ha bajado? Hace tres semanas atrás estaba siete, Luca. ¿El kilo? El tiempo. ¿El tiempo está más madura? Sí. Mira. Tengo una deportación. Mira. Espérate. Ahí está. Oye, Angélica Soto nos manda saludos desde Puerto Saavedra. Saludos a la gente de Puerto Saavedra. Ese Puerto Saavedra está para el sur, po. Chismo. Yo estaba pensando... Geográficamente me estaba ubicando. ¿Qué más tenemos? Depende de donde estés, po. Ah, ya. Ah, ya. Vamos, seguimos nosotros. Mientras Álvaro está justiciando ahí, está compuchando, vamos a seguir, de hecho, desde la feria Pedro Aguilbercerda. Vamos a saludar a Nelda Aguilar. A ver, sí, se queda un poco pegado, nos señalaba. Sonali Pérez dice, está barato el curando. Sí, aprovechen de venir, si es que les gusta, por el juguito también. Marta Pastén de Bustamante dice, se me antojó unos ricos porotos con más Zamora. Ah, sí, po. Ignacio Sebastián Soto. Un saludo a todos los freiantes, sobre todo a las ferias que venden Mercado al Carrito. Bien. ¡Ciarán! Ahí estoy. Está vuelto. Me tenían raptado. Sí, señor, sí. Oye, arándanos, ¿cómo los tienes? 3.000 el kilo. Mira, 3.000 pesos el kilo de arándanos. El primer arándano de la zona, de huerto. ¿Ahí es de la zona? Sí, porque estaba llegando más de, un poquito más de por allá. Sí. Pero ahora ya es de huerto de acá. La frutilla, que hoy está hermosa esa frutilla. Maravillosa, igual, sí. ¿También es de la zona? O sea, de Temuco. No, es de Temuco. ¿A cómo? A 2.500 el kilo. ¿La frambuesa? La frambuesa a 4.000 el kilo. Mira, permiso. Mira. Y esa es igual, zona a zona. Mira, qué linda. Está rota, está tomada delicadamente. El sabor es en la variedad Heritage, a 4.000 el kilo. Oye, a ti, está increíble. Te tenían sucustrado y te dejaron ir. Mira, ya, Juan Pablo. El sabor, el aroma. Abre la boca. Espérate, espérate. Es que tengo la mano. Sabor, aroma, textura. Uy, buenísima. No, así yo me la comí, no me nada de olor. ¿La frambuesa? O sea, la cereza. Que sabe a frambuesa a 1.500 el kilo. 1.500 el kilo. ¿Y los duranitos eso? Esa es ciruela, joven. Ah, ciruela. A 1.500 el kilo también. 1.500 el kilo ciruela. Y se nota que está jugosita y dulce. Porque, miren, voy a sacar de acá para que esté... Espérate, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Las frutas le pasan como eso corta, así como que estuviera vieja. ¿Ya? No. Es porque tiene una concentración de azúcar. Sí, porque hay maduro en la mate. Y maduró en el árbol, justamente. Así que la fruta y las verduras que son feitas son las mejores. Es como todo en la vida. Es la frase perfecta para complementar nuestro comer más maravilloso, Juan Palo. Qué buena. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal? Por pasarlo. Ya. Cristian Lemus dice, saludo al amigo que estuvo de cumple la semana pasada. Muy bueno para el baile. Lo tengo grabado. ¿Muy bueno para qué? Para el baile. No, pero está bien para el baile. Sí, bailé, es verdad. Oye, yo que di con la duda porque dijiste, al comienzo me tiran secuestrado. Y después caché que te soltaron sin pedir rescate, me estabas comiendo mucho más. Te estabas comiendo la fruta. Mira. Oye, saludos a Daniel Torres que también nos dice, buen día, qué lindo recuerdo de la feria, pronto estaré por ahí, saludos desde Bariloche. Bien, pues venga para acá, aprovecha y venir cuánto te quiere. Mira, una oferta especial que nos tiene más. De mi huerto, de 500 pesos la mano. Mira, espectacular. Dos por mil, de su huerto. De su huerto. Este cilantro, está bonito, ¿cierto? Mira, hermoso, hermoso. Mira, hicieron hasta de pinche. Muy, muy, muy. No es pa' tanto, no es pa' tanto. Pero compre nomás, por favor, adelante. Hagamos. Ah, ya lo chulla. Recreemos, recreemos. Compró un cilantro, ¿cómo lo va a usar? Para la ensalada de tomate. Uy, un cilantro con tomate. ¿Usted toma mate? ¿Le gusta el mate? No. Poco. Pocaso. Poco, tomate. Tomate, perfecto. Sí. Visto, tomate con cilantro. Y casuelito también, el cilantro con el casuelito. Ah, el cilantro con casuelito, sí, pues, maravilloso. Sí, muy bien. Muchas gracias, que tenga un bonito día. Muy bien. Amigaso, le regalo una hierbita de mate de pipore para usted, esta versión sublime, para que disfrute esta tarde ahí con esta oferta. Correspondía. Sí, pues, cada regalito. Yo sí soy matero. Eso, ¿viste? El matero es matero. Sí se nota, tenemos el mismo cuerpo. Muchas gracias. Mira, Juan Pablo, ya estamos prácticamente en el límite del tiempo. ¿Cómo vamos? Muy entretenido, porque no sé cuánto llevamos de tiempo. Saludos también desde Población Otero Ramírez a Sobar, Sandreita, Andrea, Patricia, que nos manda saludos. Pero también desde Tacamó, Jimena Ojeda, Pacheco. Juan Pablo, aquí vamos a cerrar el capítulo del día de hoy. Estamos en el horario. No invito a que después de la cámara para que nos despedamos. Para que la gente te conozca y crea que efectivamente tú volviste acá atrás. Que no es automático esto. Ahí está, ahí está. Ahí está Juan Pablo, con su nuevo look. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve? Saludos también. Saludos de Santiago, que nos mandan ahí también hartos saluditos para Pailón, con Juan Pablo, Álvaro Angulo, Álvaro Torres. Nos despedimos de este capítulo de la ruta de las ferias de este sábado 12 de enero. Y ahora nos vamos a la feria de Rabú. Ojo, 10 y cuarto comenzamos por ahí. Así que activen la campanita para que no se pierdan las transmisiones y las ofertas que pueden encontrar en Rabú también, que son buenas. O también quédense con nosotros porque a lo mejor quieren ver otras ofertas. Y quienes estuvieron aquí en La Paz de ese momento, coman algo, tómense un cafecito, algo así, se nos soltó el estabilizador, justo al final, ahí está. Y se queda con nosotros. Ya, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. ¿Por qué se soltó? Ah, tocó acá, cuando la moví. Yo la moví, yo la moví y tocó acá y se desestabilizó.